Y va a anunciarse pronto ya la creación de 10 centros de fomento a la industria. Vamos a llevar a cabo en el Istmo un plan para crear polos de desarrollo industrial en 10 polígonos a lo largo de todo el Istmo de Tehuantepec, desde Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y van a tener las empresas apoyos especiales, es decir, van a haber estímulos para que se reduzca el pago del IVA a la mitad, se va a reducir el pago del impuesto sobre la renta a la mitad, se van a dar facilidades para que en estos parques industriales, repito, 10, desde Coatzacoalcos a Salina Cruz, en todas estas extensiones o parques industriales se generen muchos empleos. También es importante que se sepa que estamos invirtiendo permanentemente para la modernización de las refinerías. No sólo se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, sino se está modernizando la refinería de Minatitlán, que ya produce mucho más gasolinas que antes, porque hemos estado invirtiendo, rehabilitando las plantas. Y lo mismo la refinería de Salina Cruz. Bueno, todo este corredor, pensemos, el tren Palenque-Catzacoalcos, el tren de Lismo-Catzacoalcos-Salina Cruz, también de Istefec a Tapachula, los dos puertos, los parques industriales. Todo este complejo va a estar a cargo, se le va a entregar a la Secretaría de Marina y a los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Ese es el plan que se tiene para el desarrollo económico de esta región del país.